En el marco del desarrollo del plan de choque construyendo seguridad y la estrategia de lucha frontal contra el contrabando y comercio ilícito, el ejército y policía nacional a través de sus capacidades de fiscal y aduanera, en coordinación con la DIAM, logró dar un contundente golpe al contrabando de licor y cigarrillos. El hecho se efectuó en la vía que de la Guajira conduce al municipio de Vallupar a la altura del corregimiento Río Seco, donde tropas del batallón de ingenieros número 10 y efectivos de la Polfa, interceptaron un vehículo tipo camioneta marca Nissan en el que encontraron 447 litros de licor tipo whisky y 5.460 cajetillas de cigarrillos. Esta mercancía está avaluada en más de 17 millones de pesos, por lo anterior fueron dejadas a disposición de la DIAM por no contar con documentos que acrediten su legal ingreso y permanencia al territorio colombiano. La policía fiscal y aduanera continuará ejerciendo estos rigurosos controles en las vías principales, terciarias y caminos veredales de esta zona del país, con el fin de contrarrestar la evasión de impuestos que afecta los recursos destinados a la salud, educación y deporte de la región.